Te busqué debajo de las piernas y no te encontré en la mañana fría y en la noche Te busqué hasta enloquecer Pero tú llegaste a mi vida como una luz Salgando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez Te busqué debajo de las piernas y no te encontré en la mañana fría y en la noche Te busqué hasta enloquecer Pero tú llegaste a mi vida como una luz Salgando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez Te busqué debajo de las piernas y no te encontré en la mañana fría y en la noche Te busqué hasta enloquecer Pero tú llegaste a mi vida como una luz Salgando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez